¡Hola entrenadores! ¿Cómo están? El día de hoy les traigo un video más de la Go Battle League Y en esta oportunidad les traigo un set positivo Que sacamos 4 a 1 Llevando a nada más y nada menos que Trappinch 100% estando a nivel 50 Dentro de la liga super abierta Lo intenté en Copa Remix No pude, había sacado un 3 a 2 Pero pobre Trappinch Era más que nada un escudo Y en este 4 a 1 Vaya que el condenado se la rifó Agradecerle al buen Aldair por hacer esto posible Sin más, empecemos con los combates del día de hoy Y arrancamos con los combates del día de hoy En esta primera oportunidad Donde nuestro lead viene a ser Medicham a nivel 51 Y nos sacan a la maldita y condenada rana Ay, como te detesto Pero bueno, aquí el oponente nos hace tremendo cambiazo Para que su Skarbony reciba el Psíquico Muy bien contando un Skarbony Shadow Que la verdad yo no lo recomiendo tanto Creo que es de los pocos Shadows que yo no recomiendo Prefiero más que un Skarbony aguante A que pegue duro Al Trappinch, como estarán viendo al costado izquierdo de la tarjetita Lo llevamos con el básico de Disparo Lodo Y de Cargados, Bucle, Arena y Triturar Ojito, ojito contra a Pinch, gente Primera avalancha Ya que es obscuro, va a estar pegando más Sin embargo, todavía no es suficiente para poderlo debilitar Estamos sobrefarmeando energía Por el posible regreso de la rana Aquí la avalancha no quería debilitar al Skarbony Quería farmearlo más No me sale la jugada En vez de regresar con la rana Va a estar entrando con Toxicroak Yo me voy por el baiteo del escudo Estaría muy, muy loco Si es que no llegase a cubrir Me doy cuenta que de todas maneras Yo no voy a llegar al terremoto Así que mejor prefiero descargar la siguiente avalancha Hacer el máximo daño que sea posible El Toxicroak nos va a estar farmeando Pero tranquilos, tranquilización, gente Tenemos un Trappinch Un Trappinch XL Bomba fango que nos deja un García de la vida Y no es que maxie muy bajito, no El Trappinch maxea en 1441 Pero su aguante, su aguante Aún así, eso no impide Que el Trappinch debilite a Toxicroak Este rival llevando a dos ranas Dos sapos Interesante Tendrá un fetiche todo raro Quién sabe Pero bueno Aquí dejo pasar las meteorobolas Para asegurarnos De que la ranita no nos vaya a conectar Una ventisca o un terremoto Ahora sí, es momento de cubrir Y simplemente vamos a generar la energía Para tener un par de puño hielo El primero para volarle el último escudito Y el segundo para poder debilitar a la rana De todas maneras Aunque la condenada consiguiera llegar A una siguiente meteorobola Eso no nos impide cubrir Que por algo está nuestro escudito Estaría muy loco si lo hubiera apostado todo Al final a Trappinch No, no, no Sabiendo su aguante y la vida que tiene Y es que ni siquiera alcanza 100 de defensa Pero el ataque que tiene en sí Toda la familia de Trappinch Tanto vibraba como Flygon No, pegan durísimo Para la siguiente oportunidad Medicham enfrentando a Melmetal Muy pero muy buen lead En general Los tres Pokés que tenemos Van bastante bien Sin embargo Aquí en el cambio a Deoxys Yo decido sacar a la chancla Porque Juancho Sabiendo que tiene el básico de contraataque Porque la chanclita sería A priori El que peor Match tiene Contra el Melmetal Por tener la fuerza bruta A Medicham Pues no hay manera de que le gane O estaría muy muy complicado Para él Ganarle a Medicham Y a Trappinch Pues Bueno La fuerza bruta No nos hace súper eficaz Nos hace daño neutro Y la avalancha la resistimos Así que por eso mismo Mejor la chanclita El rival cubrió muy bien El primer terremoto Eso le asegura Ganar el cambio Yo a lo que apuesto Es hacer el máximo daño Que sea posible Excelente No vamos a llegar A la avalancha Y evidentemente No voy a entrar con Trappinch Todavía no Sabemos que estaría Que estaría muy loco Si el rival regresa Con Melmetal Así que mejor Generó energía En Medicham Para ver a que nos enfrentamos Más adelante Y al Trappinch Lo estaremos dejando Para enfrentar al Mítico Va a estar entrando Con Altaria Primer puño hielo Daño súper eficaz Por 4 Pero de todas maneras Necesitamos 3 en total El primero Por el escudito Y los siguientes 2 Para poderlo debilitar Porque a pesar de que sea Por 4 Un puño hielo Viniendo de Medicham No basta Para poder debilitar A la Altaria Que consigue llegar Al ataque aéreo Yo le estoy rezando A Arceus Para que no me haga El cambiazo Por lo que más quiera Si no No me hace el cambiazo Excelente Nos deshacemos De Altaria Va a estar entrando Melmetal Que también es muy muy raro Es buena opción Para llevar en Liga Súper Es uno de los pokés Que en las 3 ligas Puede funcionar En lo absoluto Pero si es Raro Raro de ver La gente no lo suele llevar Y vaya Vaya Trappinch Grande Trappinch Con ese bucle arena Nosotros le vamos a apostar Al baiteo del escudo Avalancha Rayo No voy a picar Aún así Aún así La cantidad de vida Que nos quita Pero Aquí el Trappinch Terminando por debilitar Al Melmetal Y dándonos La victoria Grande Condenado Para la siguiente oportunidad Medicham Enfrentando a Empolion Otro muy muy buen lead Lo que voy a estar haciendo Será cubrir Y terminar por farmear A este pingüino Me la pensé bastante Porque estoy prácticamente seguro Que a pesar de que hubiese sido Pico Talador Porque fue Hidrocañón No nos hubiera aguanshoteado Pero prefiero preservar Tanto la energía Como la vida De mi Medicham Tenemos la mitad Y tenemos 100 de energía Prácticamente Entra con Toxicrow Yo vi un Pokémon De tipo lucha Digo de tipo lucha De tipo veneno Y decidí cambiar Inmediatamente a la chanclita Y ándale Cuando veo que es Toxicrow Fue como de Ha ¿Por qué no aventé el psíquico? Pero bueno Aquí vamos a llegar Al terremoto Si cubre Excelente Si no Pues one shoteada La rana Ok Lo decidió cubrir Bueno no es una rana Es como un Es más estilo sapo ¿No? Voy a regresar Con Medicham Total Tenemos demasiada energía Gente Y a la segura A un par de psíquicos Si cubre De todas maneras Vamos a llegar al que sigue Lo deja pasar Chao chao Toxicrow Para su casita Y a dormir Y va a estar entrando Deoxys defensa Lo que yo estoy esperando Es simplemente Que descargue Un cargado Para posterior al mismo Regresar Con Trapinch Y tan tan Se acabó Ya que Trapinch Como vimos Aprende Triturar Le da la cobertura Contra esos Pokémon De tipo psíquico El Deoxys va a estar lanzando Me parece que es una avalancha O es un rayo No es una avalancha Daño no muy eficaz Ni siquiera debilita A mi Medicham Y ahora sí Es turno de Trapinch Si bien Bucle Arena Pide menos energía Y muchas veces Te vas a ir Por el baiteo Del escudo La segura A estas alturas Es generar Dos Triturar Y listo Se acabó la historia Se acabó la historia Vean nada más Le volamos Ese escudito Y ahora Trapinch Counter Confirmado Hacia Deoxys Defensa Siguiente Triturar Y chau Chau Mi querido Deoxys Ay 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 Que dirán los rivales De caer debilitados Por un Trapinch Para la siguiente oportunidad Pésimo Lead Hypno Enfrentando a Medicham Tenemos que agarrar Y decir patitas Pa' que las queremos Cambiar a la chanclita Nos conterean Más o menos Con Vigoroth Aquí directamente Nos vamos por el terremoto Nada de estar baiteando Escudo Lo cargamos hasta el excelente Entró de lleno Pero no basta Necesitamos ahora Una avalancha Le apuesto a todo Que esto es un terratemblor Le atinamos Excelente Ya tenemos desventaja De escudos Y sabemos que Vigoroth Si se lo permitimos Va a llegar A un golpe cuerpo Yo al menos Quiero volarle el escudo Que él ya me voló Va a conservar La ventaja del cambio Pero le apuesto Todo a Trapinch Sabemos que tenemos Triturar Así que Tranquilos Calmantes Montes Todos Vamos a entrar Con Trapinch Generar Energía Y mocos Mocos Ya Aquí si no No hay nada Que hacer Aquí si no hay Nada que hacer Nos meten A Sumerrill Regresa Yo como sé Que ya está Todo perdido Pues le voy Por el Psíquico Aún así Creo que un Psíquico Quita más Que un Puño Hielo Buscaba también Bajarle la defensa Cosa que no No fue posible Vamos a dejar pasar El ataque cargado Bola sobra No nos one shotea Bendito Medicham A nivel 51 Y simplemente Quiero derrotar A este Himno Con mi Trapinch Que al menos Se lleve A otro Psíquico En su lista A triturar En toda la cara Chao Chao Querido Himno Y vamos a sobrefarmear Estaba sobrefarmeando Para hacerle Creer que por ahí Teníamos rayos solar Que le temblaran Las chichitas Y lo deja pasar Imagínense que si Tuviésemos rayos solar Dejó pasar el cargado Wow Pero bueno No, no tenemos rayos solar Tenemos bucle arena Para la siguiente oportunidad Y en el último combate De este video Jellicen Contra Medicham Otro pésimo lead Hacemos lo mismo Cambiamos a la chanclita El rival Aquí como que Pareciera que se estaba Lagueando Yo hasta buena onda Dejo de pegar Y a la ver ahora Resulta que tenía Quien sabe Cuanta energía Fue como de No O sea Yo siempre digo Que es sin piedad Dejen No, no Nunca dejen de pegar Y cuando Cuando hago Un poquito de fair play Porque también ya había Generado la energía Para un terremoto Pero solo un poquitito De fair play Resulta que El que el Jellicen No estaba lagueado Solo Solo era un bug visual El rival bien Pegue y pegue Aprovechándose del Juancho Ya ni modo Cambiamos a nuestro A nuestra chanclita Otra vez Deja de pegar Pero aquí digo No hombre No, no, no No, no No, no Ya te esperé una vez No lo vuelvo a hacer Triturar En toda la cara Grande Trappinch Grande Hermoso Veremos con que entra Va a estar metiendo A Mandibus Y bueno 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 Pues no No tenemos No tenemos nada Para hacerle a Mandibus Con nuestro Trappinch A lo mucho Lo que le podemos hacer Es bajarle la defensa Para regresar Con la chanclita Recordar que lo guardamos Con una avalancha Y el Mandibus Con el Con el Lo que iba a decir Con la defensa bajada Un par de veces La avalancha Ya le va a estar doliendo Aunque creo Recordar Y esto lo grabé La madrugada Que según yo No No lo debilita Le duele Pero no lo va a debilitar No quiero que me farmea El Trappinch Prefiero guardarlo Más adelante Como tema de escudito Condenado Mandibus Tanque Ya esto A estas alturas Ya Le voy a apostar Los dos escudos A Medicham Estaría muy Muy loco Que tuviese otro Counter A este mismo El Jellicent Era el Hard Counter Mandibus Un Soft Counter Y Mocos Pues no No es que sea un Hard Counter Pero si un Soft Counter Condenado Nidoqueen Menos mal Tenemos tanto el Puño Hielo Como el Psíquico Para defendernos Y tenemos un Trappinch Tenemos un Trappinch Para reiniciar el tema Del debuff Deja pasar el Puño Hielo Condenado Sabiendo que lo iba a aguantar Se quiere guardar Los escudos Hacemos el Cambiazo Grand de Trappinch Despidiéndose Como Como un Crack Colbillo Veneno En toda la cara A pesar de ser tipo tierra Y resistirlo Pues ya no estábamos Muy muy tocados Pero al menos Sirvió Para que los básicos De Puya Nociva No nos estén pegando Tanto Eso no le impide A Nidoqueen Volvernos A bajar la defensa Utilizar Apenas nuestro primer escudito Va a estar cambiando A Mandibus Y gente Mi Wind Condition Solo es una Volarle de una u otra manera Ese último escudo Y terminar por farmearme Al pajarraco Se lo volamos Ok Él va a estar llegando A un siguiente ataque cargado Vean la vida que tiene Medicham Y con la defensa bajada Estábamos en peligro Se está acabando El tiempo del combate Nos farmeamos Al buitre Regresa Nidoqueen Y ahora sí Condenado Ahí te va todo el psíquico En la carita Y uff Uff Una batalla Bien random Con Bug visual O quien sabe Bug real Yo que sé Yo que sé Pero nos llevamos La victoria Y con esto Sacamos una chulada De 4-1 Otra vez Agradecerle Al buen Aldair Por hacer esto posible Ya lo dejamos cerca De los 2.300 puntitos De combate Acercándose cada vez más Al veterano Que por lo que vi Bajó demasiado Jejeje Y bueno Ya más tarde Gente Aprovechando Que hicimos Al trappinch 100% A nivel 50 Pues Lo más lógico Es que más tardecito Tengamos Video de Vibraba Que está Bien roto Acuérdense De mis palabras A nivel 50 En la liga Super Pero bueno Entrenadores Esto ha sido todo Si les gustó Denle like Compártalo No olviden suscribirse Nos vemos Y hasta la próxima